Soy Augusto Cauti, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio Peruana Australiana. Estamos agradecidos que han estado hoy día en lo que es nuestro ABN. El ABN es un evento social que lo hace la Cámara de Comercio Peruana Australiana hace 5 años y lo que buscamos en este evento es que ustedes interactúen, sea una oportunidad de hacer negocios, networking, y más aún ahora con este futuro TLC que esperamos que próximamente se celebre. APSI es una Cámara joven, tenemos ya 60 asociados, cada año, más que cada año, cada dos meses se integran más asociados y lo que buscamos es generar oportunidades, conectar gente para generar oportunidades a cada una de nuestras empresas y agregar valor. Qué mejor oportunidad que esta noche para escuchar las oportunidades que vislumbramos en un futuro no muy lejano con estas conversaciones que están por iniciarse entre Perú y Australia.